También hay que ver, como comentaba también antes Pablo, y con Scratch, con quienes faltan y con quienes no están. Hoy a la mañana estaba con José también, porque es un colaborador de primera mano, y veíamos la normalidad de cantar un olenchero con familias en un vídeo que espero colgar, porque creo que no se ven a los escolares, en un centro de Lejabarri, en fin, donde es maravilloso ver cantar un olenchero que nos puede parecer enteramente normalizado, como ayer veía a mi nieto cantando en un esto, pero estos aspectos de lo que falta y de lo que se hace, y hay que dar saltos en el vacío, hay que dar grandes saltos, porque pasito a pasito no logramos compensar, hay que hacer, y hay que aprender un poco todos de cómo se hace, ver la First Lego League está muy bien, pero hay que hacer también otras cosas, hay que involucrar a más gente y demás, y tenemos capacidad. María. Yo quería decir, en realidad es como, es una cosa que a mí me hace rasgarme las vestiduras y que me parece posible, que haya una derecha tan en ahora, donde entre el día a día de la clase y todos los cambios educativos, y incluso las, de hecho, por ejemplo, los cambios sociales y las soluciones educativas. Parece que es como un abstracto, la sociedad está cambiando, entonces incluso los recursos de la educación le dan una solución teórica, y luego la realidad del aula es la que se ve. Yo creo que los que no saben de qué podrían mejorar son los propios docentes. No, 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 me he expresado mal, los docentes son los que mejor saben, pero los que realmente están pillados, son los que tienen al alumno y los que realmente los tienen que implementar, pero están pillados por los temarios, la media, la selectividad, que si quiere, al final todo sigue absolutamente igual, y me da la sensación, a menos pago en la uva, ¿eh? Yo creo que es que como te salvas, se me da un pelo. Yo os quería contar una experiencia que me ha dado Zama, y creo que vuelvo a ver, me ponía así, puede ser un modelo que siga reyos. Yo he conocido directamente la iniciativa que ha llevado el cura de Zama, que le pondréis en Madrid. Ahí se ha montado un colegio, en Santa María la Blanca, que tiene casi 2.000 alumnos. Han implementado un modelo en el que cada alumno tiene 32 parámetros para medir su rendimiento. Han implementado un CRM personal cada alumno, con un cuadro, digamos, de semáforo, de cómo va. Bueno, el proceso de aprendizaje es personal. Los exámenes como exámenes no son de grupo, es decir, cada uno de los chavales decide el día en el que está preparado para hacer el examen. Desde quinto utiliza sistemas digitales en clases discusión, es decir, no los temarios están preparados para que los chavales nos puedan consultar en casa y demás, y la clase es un proceso de discusión. Yo estuve allí en una clase y estaban unos, estaba precisamente escuchando, y que no, este ya se examinó antes de allí y está haciendo lo que él quiere. Es un proceso que lleva, o sea, que es un experimento que ya lleva 5 años y que realmente es diferente. Igual lo que vamos a hacer es, queremos que hablen también los que no habéis intervenido, Ander, Pacho, y también lo del nombre este, no sé, este que hemos utilizado.